esta ocasión es especial haciendo la lucha se transforma porque hoy nos vamos a jugar te voy a dar 10 pistas y tú adivinas el personaje así que comenzamos pista número 1 como luchador enfrentó al santo blue demon gory guerrero y black shadow podría ser cualquiera la primera pista nos ubica únicamente en tiempo y espacio número 2 grabó un disco de tangos con la compañía orfeón pero no nació en argentina tiempo de tangos se titulaba slp fantástico número 3 actuó junto a mario moreno cantinflas en la afamada película el patrullero 777 y varias más ya saben de quién hablo ok si no hay van más pistas número 4 en 1938 fue campeón nacional de lucha grecor romana y amateur casual número 5 su alma aventurera lo llevó por colombia y ahí fue portero del independiente de santa fe y del millonarios ambos clubes de bogotá este muchacho es el forest gom de la vida real una verdadera navaja suiza bueno bueno de hecho letona número 6 nació en riga pero por temas bélicos ya saben revolución rusa lenin trotsky stalin su familia tuvo que embarcarse a buenos aires a número 7 se me olvidaba en colombia también fue instructor de judo y defensa personal de la policía número 8 meses antes de codearse literalmente con el santo y la aristocracia de la lucha libre mexicana fue cargador de bultos en el mercado de la merced en la capital azteca número 9 fue actor de teatro y tenía 27 años cuando se presentó en bellas artes sí en el palacio de bellas artes en avenida juárez y eje central con la obra un tranvía llamado deseo interpretando a stanley kowalski kowalski gorditos y bonitos muchachos gorditos y bonitos número 10 este está muy fácil fue boxeador y enfrentó a pedro infante en la película pepe el toro así que ya debes de saber quién es exacto wolf rubinskis quien además de haber sido cargador actor luchador instructor cantante comediante portero minero mesero y viajero fue empresario montó una casa de cambio y puso un restaurante de cortes argentinos esto fue algo que no sabías y ahora ya sabes del no me defiendas compadre de tintán del chelituano del galano giazul del cine mexicano de neutrón el enmascarado negro el señor wolf rubinskis yo soy césar castro y esto fue haciendo la lucha